Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Si, en tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, eres el imar y yo soy el metal, me voy acercando y voy a armar plan Solo con esa luz aceleré el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos están pidiendo más Porque estoy aquí con malos y mi amor, despacito Quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu beso despacito, de malas paredes el curamento Y hacerle tu cuello cuando me mando un grito Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu rito Enseñase a mi boca, su cara está bonito